¡Vamos a la iglesia de Jesucristo! ¡Eso, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, eso, Dios mío va a poder comprobar mi mujer! ¡Vaya de su lamentable, guapo, descontro, a ti leí! ¡Y en lo santificado sea su nombre! ¡Venga a nosotros, su reino! ¡Hágase, Señor, su voluntad, en la tierra! ¡Tónganse! ¡Lenos hoy nuestro Señor, pecador! Y perdónenme Viva el callado y viva el pelo Un fuerte aplauso a la fiesta de la Gómez Palmas y nos sucesamos por favor ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Para que puedan ver este hermoso espectáculo Miren las caritas están asustadas Miren, miren Y a los fantasmitas ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Fantasmita Uno, dos, tres Música Eso, palmas Palmas, palmas, palmas Miren los tapas Quién viene a tapar Entonces se juntaba también la madre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Chico, vamos! ¡Gracias", eso. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Monte los malos, gote los malos! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás! ¡Eso! A mi vida, a mi vida, a mi vida ¡Muy bonita!